Hoy les traigo 3 casos con videos aterradores y misteriosos que me sorprendieron bastante. Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Antes de empezar les quiero agradecer porque ya somos 700.000 suscriptores en el canal. Quiero saber quiénes son las personas que ven mis videos seguidos, así que dejen un like para comprobarlo. Y obviamente también para más contenido. Un hombre se encontraba navegando en kayak por el río Amazonas, cuando de la nada se topa con un ser extraño y gigante debajo de él. ¿Qué es esa cosa? Se ven siluetas enormes en el río y cuando el hombre le pasa por encima, esas criaturas empiezan a moverse muy rápido, generando incluso estas raras formas con el agua. Algunos dicen que puede tratarse de manatíes que justo pasaban por ese lugar. Otros hablan de una gran serpiente, pero la realidad es que no está confirmado. El río Amazonas es famoso por las criaturas tan peligrosas y desconocidas que habitan en él. El siguiente caso es bastante impactante, y es que grabaron una extraña cara muy cerca de la luna. Les dejo el primer video grabado en diciembre del 2023. Esto se va a poner cada vez más turbio, ya que hay videos nuevos de hace pocos días. La gente que ha estado viendo este video, ¿eh? Oh, aquí vamos, aquí vamos. Lo que voy a hacer es zoomar en, para que todos puedan ver, aquí está el río, es el río, es definitivamente el río en la luna, parece que hay algo que viene del río en la luna. Zoom en, ahí está. Aquí está el río, es el río, no es un río, no es un río o algo así. Podemos ver una figura parecida a una cara que puede estar detrás o cerca de la luna. Teniendo en cuenta el tamaño de la luna, entonces esa cosa es realmente gigantesca. Algunas personas decían que puede tratarse de una gran nube. Después de esa noche, pasaron dos meses sin ver nada raro en el cielo. Hasta que hace dos semanas, el 22 de febrero de este año, el hombre captó nuevamente esa cara en la luna. Ok, so, tonight is that night. I said I was going to go out here and see if I could see this face thing that everybody's been seeing. So this is not an app, just to make sure y'all understand what I'm doing. I'm straight video broadcasting, stuff like that. You see it? Is it still there? Look, there's a face. Hold up, hold up. My camera, my camera. My camera. There it is. Yep. Yep. I got to sit still. It's cold out here. It's got the eyes on the nose and everything. That's huge. That's huge. There it is. Got it. Hold up. Hold up. Let's let's make sure I can get this. Stupid phone is acting up again. I got to get a better quality. Hold up. There it is. There it is. Massive. It's turning. It's huge. It's turning. That's turning. Let me That's turning. There it is. There it is, people. The face. There it is. Okay. I got some light. It's February 22nd. As you see, I have not cut away. There's no extra clippings. What you get is what you see. What you get is what you see. What you get is what you see. That's it right there, son. That's that one right there, son. Esa cosa es muy extraña y no es el único que podía verla, ya que al no saber qué hacer, llamó a sus vecinos para que comprobaran lo mismo que él. Antes de decirles lo que puede ser todo esto, les dejo el último video donde este hombre consiguió una cámara de mejor calidad. It is February 28th, 29th, 28th, 29th, I have got me a better quality camera to catch this thing in the sky. And holy moly, I am scared. I'm scared, but I'm not going to trip because I've been catching this thing for a while now. It's very ominous. There he is. There he is. There he is. There he is. It's a huge face looking right down on us. Let's see if I can zoom in a little bit brighter. There he is. There's the moon. Oh, I lost it. There it is. Let's see if I can get a better picture. I don't know if it's supposed to. Is my hand in front of the thing or something? There he is. There he is. Look at that. Yeah, there he is. There he is. There he is. Let's go ahead. tierra se encuentra rodeada y encerrada por un domo. Y la luna está dentro de ese domo. Es decir, no está en el espacio sino en nuestro mismo cielo. Y esa sería la cara de un gigante mirándonos desde fuera del domo. Sí, yo sé que estas teorías son medias fumadas, pero siguen siendo interesantes. La próxima vez que vean la luna háganlo pensando que está dentro de la tierra, en nuestro mismo cielo. Y díganme qué les genera eso. También puede ser una nube, como se decía en un principio, o la cara del mismísimo Lucifer. No es la primera vez que se ve algo así en el cielo. Acá claramente se parece mucho a este ángel caído. Lo más lógico de pensar es que esto se trata de un video editado con un raro CGI, pero quiero leer sus opiniones en los comentarios. Un chico se encontraba en un cementerio de México, cuando pudo grabar la aparición de una extraña niña en ese lugar. No, 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 no. Niña Hijo Ay Dios mío ¿Qué harían ustedes si se topan con algo así? Bueno gente si les gustó el video me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido Leo sus opiniones sobre los casos de hoy Y atentos al canal porque se vienen videos muy interesantes Gracias por ver y nos vemos en la próxima Chau Chau